Un minuto que el Señor le ponga palabra para poder alentar a la juventud. Bueno, buenas noches, que el Señor le bendiga. Gloria. Bueno, ¿cómo no? Estuve todo el día como meditando, ¿no? Y pensando lo hermoso que es el Señor, ¿no? Con cada uno. A veces permite que toquemos fondo, ¿no? Para poder conocerlo realmente. Le comento un poco, yo tengo dos hijos. Soy mamá soltera. Tengo una familia que no está convertida para la luna del Señor, pero yo sé que él va a obrar, porque así como me escogió a mí, también va a traer a mi familia, ¿no? Una familia complicada me crié, pero el Señor siempre me apartó, ¿no? Siempre, yo no sabía los propósitos que el Señor tenía para mi vida, pero él siempre me apartó para él, porque siempre como que me guardó y no permitía de que yo llegara más allá, ¿no? Pero bueno, yo tomaba de lunes a lunes, no me drogaba nada, pero mi vida era salir. Yo no les hacía falta nada a mis hijos, porque yo pensaba que dándole lo material o sacándolos a algún lado, ellos tenían lo mejor de mí, pero no tenían a su mamá. Hasta que me empecé a pelear con toda mi familia, a mi mamá, siempre la odié, siempre le reclamé, un montón de cosas, y nunca pude haberle perdonado. Siempre era como que siempre estaba eso en mí, ¿no? Como que yo le decía, vos tenés la culpa de que mi vida sea así y cosas muy al extremo, ¿no? Tengo cinco hermanos, que con ellos también vivía peleando. Era una persona muy agresiva, que se llevaba el mundo por delante, que no le importaba nada. Era como que yo me había hecho esa coraza, ¿no? En el mundo, tanto daño, quizás, que tuve que soportar. Hasta que llegó un punto de que el enemigo me hablaba, ¿no? Y me decía, quítate la vida, quítate la vida. Y yo, en mi débil conciencia, sentí que alguien me hablaba. Pero tus hijos... Y bueno, abrí la garrafa, abrí la garrafa, y se van a morir los tres. Y yo sentí que algo me hablaba, pero si te morís vos y tus hijos no, ¿quién va a cuidar de ellos? ¿Quién va a cuidar de ellos? ¿Quién? Y yo pensaba, ¿no? Porque, bueno, si bien tienen su papa, pero es como que no está, ¿no? Pero siempre estaba eso. Hasta que un día pude conocer a un pastor. Ese día había una campaña en frente de mi casa. Y ese día yo llego y escuché que estaba en la campaña. Y agarré, yo me puse... Cuando yo iba llegando a mi casa, sentí como que algo me quemó de abajo para arriba, ¿no? Y yo me sentí rara y sabía que algo estaba pasando. Me puse a escuchar y sentía como un palpitado así en mi corazón. Y en un momento agarré, saqué un cigarro y yo lo prendí, como quise que no me importe y me fui a mi casa. En mi casa se escuchaba, ¿no? Como predicaban, como estaban. Una vez que terminó todo, yo salgo con mi hijo, el más chico, y todavía los pastores no se habían ido. Y cuando salgo yo con mi hijo, los veo y me quedo parada, ¿viste? Como que no quise seguir. Y eran dos pastores. Y me dice uno, hermana, cuando me dice hermana, no sé lo que pasó, pero yo recibí libertad esa noche. El Señor me liberó y el pastor me dijo, acabo de salir un espíritu muy feo de vos, dice. Tenés un espíritu de muerte, me dice. Y yo ya lo sabía porque hacía rato que era como que sentía que yo ya no quería vivir más. Bueno, así conocí al Señor y de ese día me sentí, pude dormir tranquila toda la noche. Y así tuve como 10 días, pero no me congregaba. Hasta que un día me sentí de vuelta lo mismo. Y dije, no, yo no quiero más de esta vida. Y nunca me voy a olvidar que un día de enero, entré por una puerta y el pastor me dijo, bienvenido a tu nuevo cambio. Y de ahí nunca más me partí del Señor. Vine a este ministerio por mis hijos, porque en el ministerio que yo me congregaba no había para adolescentes. Y los traje a mis hijos. A los jóvenes. Y después, bueno, el año pasado el Señor me trajo acá. Y bueno, y acá me quedé. Acá conocí un montón de cosas. Y siento que el Señor tiene grandes cosas para cada uno, ¿no? A veces somos tan desagradecidos que no sabemos lo grande que el Señor puede hacer con nuestra vida, ¿no? Entonces, yo le quiero decir de lo más profundo de mi corazón que lo miren solo a Él, que lo busquen solo a Él, que se va aferrer a Él. Quizás el enemigo ponga en nuestra cabeza cosas que están de más, ¿no? Pero echémoslo fuera, porque Él tiene el control de todo. Yo le puedo asegurar que Él es grande. Yo le puedo asegurar que capaz que sus ojos carnal no pueden ver lo que el Señor tiene preparado. Pero pídanle al Señor que le muestre, que le muestre que Él realmente lo va a hacer. Porque Él es grande y nunca duden de su amor, nunca duden de su gloria, nunca duden de lo que Él puede transformar. Porque acá estoy yo, parada, ¿no? Con una familia que quizás no está convertida. Pero yo sé que las cosas que yo hago en el ministerio y todo lo que yo hago para el Señor, nada es en mano. Que Él va a obrar y así como me trajo a mí y me rescató y me libró y me puso vestidura nueva, también lo va a hacer con mis hermanos, con mi mamá, con mi papá y con cada uno de ustedes. No duden nunca de su gloria. Fuerte el aplauso. En el nombre de Jesús. Qué hermoso. Bueno, Lucila, creo que le ha dicho, justo le iba a decir qué le diría, creo que lo ha dicho. Pero una palabrita más que usted le pueda compartir a aquel que está orando y que no ve. Y no sé, a ese joven, a aquel que tiene lucha en su casa también. Porque a veces uno cree que uno no tiene problemas, no tiene dificultades. Pero, ¿qué le diría? ¿Por qué permanece? Si usted nunca se apartó, me comentaba. ¿Por qué nunca se apartó? ¿Qué le diría a las personas? Y nunca me aparte porque siempre tuvo esa promesa, ¿no? Crees tú y serás salvo tú y toda tu casa, ¿no? Y eso es lo más hermoso, ¿no? Sí tengo pruebas, un montón de pruebas. El enemigo me quiso apartar muchas veces queriendo sacar a esa vieja Lucila. A mi hijo casi le pegaron un tiro en la cabeza. Y el enemigo vino a decirme, anda, hace algo. Yo le dije, no, yo no voy a dejar que el enemigo se robe lo que el Señor me dio. El Señor va a obrar y que el Señor tenga misericordia de mí y de ellos. Entonces, eso es creer en el Señor, aferrarse en el Señor. No se la va a hacer fácil el enemigo. Obviamente no se la va a hacer fácil porque el enemigo no quiere que nosotros conozcamos la verdad. Porque él sabe que somos poderosos. Él sabe lo que el Señor depositó en cada uno de nosotros. Y somos sus hermosas creaciones. Entonces, es confiar en Él. Aunque veamos todo negro, no importa. Nosotros sigamos, sigamos que el Señor nos dio la victoria. Y somos más que victoriosos en sus manos. En el nombre de Jesús. Le damos un aplauso fuerte. Muchas gracias Lucila. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor. Hay más.